Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la verdadera razón de implantar la cotización por ingresos reales. Y sí amigos, ya lo dijimos aquí en este canal, esto de la cotización por ingresos reales pues esconde una pequeña trampa detrás y es que lo que se busca ya desde hace mucho tiempo es la laboralización de los autónomos. Al final es considerar a los autónomos como trabajadores y bueno pues como trabajadores que son, igualar esas obligaciones que tienen los trabajadores, que hemos de recordar que esas obligaciones la mayor parte la tienen las empresas que contratan a esos trabajadores, pero equipararlas con los autónomos. Bueno pues esto claramente es de desconocer absolutamente en qué consiste un autónomo y sobre todo en no tener claro que la mayoría de los autónomos más que trabajadores son empresarios. ¿Por qué? Pues porque tienen que lidiar todos los días con la incertidumbre del resultado. No hay un resultado entre comillas garantizado como tiene un trabajador con sus derechos que obligan al empleador, sino que aquí directamente dependemos de cómo funcione la actividad del mercado, de las ventas, de la situación económica para tener esos ingresos a final de mes. Y claro, si nuestros gobernantes de un lado y de otro nos consideran como trabajadores, como autoempleados, como os decía, como, bueno pues sí, trabajadores que se pagan su seguridad social, que se pagan sus impuestos, pero que al final no dejan de ser trabajadores y que tienen que cumplir con las mismas obligaciones, le quitamos esa herramienta que era esa elección de la cuota al RETA, que al final era elegir cuánto íbamos a cotizar al RETA en cada momento, porque eso nos permitía ajustar esa incertidumbre que produce la actividad, que no es más que el mes pasado no me quedó ni un euro y este mes me quedan dos mil euros a final de mes. Bueno, pues como funciona así este tipo de generación de riqueza, hay que darle mecanismos para que se pueda adaptar. Bueno, pues esto no se entiende desde la clase dirigente, ni en un sitio ni en otro, no he encontrado a nadie que termine de entender cómo funcionan los autónomos. Y claro, esto provoca que lo que se intente es llevar el autónomo hacia el trabajador, convertirlo al menos en las obligaciones, porque los derechos es imposible, en las obligaciones llevarlo hacia el trabajador. Y amigos, la diferencia está clarísima. Es lo mismo que nos pasa cuando queremos hacer, por ejemplo, un plato de huevos fritos con chistorra. Está claro que tenemos dos personajes fundamentales con los que vamos a tener que trabajar para poder cumplir nuestro objetivo, hacer este plato. Vamos a tener que trabajar con las gallinas, y es que su participación es imprescindible. Tienen que cedernos esos huevos que ellas producen, tienen que comprometerse con nuestro negocio. Pero claro, ¿qué pasa con el cerdo? Lo necesitamos también para hacer la chistorra. Pero la gran diferencia es que el cerdo no está solo comprometido con el proyecto, está implicado. Bueno, pues esa es la diferencia entre un trabajador y un autónomo o un empresario. Y tenemos que tener esa diferencia en cuenta. El autónomo se lo juega absolutamente todo por el proyecto. Y es verdad que necesita a la gallina para cumplir estos objetivos. Y que la gallina está comprometida, puede estar muy comprometida con el proyecto. Pero nunca llegará a estar implicada, como está el cerdo, en los huevos fritos con chorizo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que ahora mismo se ha visto el plumero a todo esto de la cotización por ingresos reales. ¿Por qué? Pues porque, claro, pues hablando con Europa, negociando para que lleguen esos fondos de la Unión Europea, se ha dicho que en el 2026 va a haber del RETA, esa cajita en la que nosotros pagamos nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, nosotros los autónomos, pues en ese RETA va a haber 6.500 millones de recaudación adicional. Claro, se le ha visto, como decía con el ejemplo de los huevos fritos con chistorra, se le ha visto el plumero, ¿no? Han saltado absolutamente todas las asociaciones, los autónomos. Claro, ¿cómo que en 2026 va a haber un aumento de 6.500 millones de euros si todavía no se ha negociado nada? Lo que está negociado es el 23, el 24 y el 25. Y es que muchos nos tememos que ese era el plan desde el principio. Negociamos 23, 24, 25 con unas cuotas superiores, pero controladas. Y en el 26 ya haremos lo que nos dé la gana y pondremos precisamente unas cuotas. Que te preguntarás, ¿hasta dónde pueden ir esas cuotas? Pues lo tienen clarísimo. Lo que quieren es equiparar lo que cotiza un autónomo a la Seguridad Social con lo que cotiza un trabajador por cuenta ajena. Y no olvidemos que la gran mayoría de la cotización del trabajador por cuenta ajena a la Seguridad Social la paga también el autónomo. Sí, amigo, que te he visto aquí en el canal. Y antes de decirte cuál es el objetivo de la administración con esto del RETA, pues te voy a pedir algo muy importante. Y es que te suscribas a este canal, que le des ahí abajo, suscribirse, la campanita, todas las notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo. ¿Y por qué es importante? Tenemos que conseguir llegar al millón cuanto antes. ¿Por qué? Porque tenemos que, bueno, pues ganar esa fuerza para impedir que ciertas cosas pues se tomen tan a la ligera como se toman ahora. Y es que al autónomo se le toma por el pito del sereno y a la pyme y al tejido empresarial. Y es que realmente se termina haciendo lo que se quiere. Esto de la cotización por ingresos reales, pues ya veis que tiene un objetivo que poco a poco se irá consiguiendo y que habrá acabado con una de las herramientas más importantes que tienen los empresarios, los autónomos, para, bueno, pues cubrir en parte esa incertidumbre en los ingresos que tenemos cada mes. Que bueno, que uno puede tener un negocio más o menos estable, pero siempre estamos pendientes de que no pase cualquier cosa y, bueno, pues un mes no tengamos ingresos. Así que te voy a pedir algo, ya te lo he dicho, muy importante, que te suscribas, pling, pling, le das, suscribirse. A los que ya estáis suscritos, bueno, pues ya sabéis, mil gracias, vamos a compartir, vamos a conseguir llegar a ese millón y que sepáis que hay otro proyecto que tenemos aquí en YouTube. Por aquí lo tenéis el canal, no sé por dónde me lo van a poner, pero tenéis el canal que es Emprendimiento de Guerrilla, donde vamos con un podcast, video podcast diario, vamos hablando de todas esas cosas importantes para tener éxito poniendo en marcha un negocio. Os lo recomiendo también, mirad, veis ahora la pestañita, lo buscáis, os suscribís en YouTube. Pero si lo queréis escuchar como podcast en las principales plataformas, como video podcast, también en Spotify, además de YouTube. Mil gracias, pero suscríbete. Gracias. ¿Y qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es el objetivo? Y lo dicen claramente. Os lo voy a leer para que veáis cuáles son las intenciones. Acabar con la distorsión y la diferencia con los asalariados generado por la facultad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel más bajo de acción protectora para los autónomos. El objetivo es ese, terminar con la diferencia de cotización entre el trabajador y el autónomo. Pero es que un trabajador y un autónomo no es lo mismo. Es que el trabajador no paga la gran parte de la cotización a la seguridad social. La cotización del trabajador la paga el autónomo. Y ahora lo que queremos es que además el autónomo pague seguridad social igual que la pagaría un trabajador. Pero la pregunta es, ¿y va a tener el autónomo las mismas prestaciones, las mismas seguridades que un trabajador? ¿Qué va a pasar cuando un autónomo no facture el salario mínimo interprofesional? ¿Papá Estado le va a pagar la diferencia? ¿Qué va a pasar ya no cuando no facture el salario mínimo interprofesional? ¿Qué va a pasar cuando un autónomo tenga pérdidas? ¿Las va a asumir? ¿Papá Estado? Seguro que no. Luego, si son dos cosas diferentes, ¿por qué los queremos equiparar en obligaciones cuando sabemos que nunca los podremos equiparar en derechos? Y eso lo asume el autónomo. Y dirás, ¿y por qué alguien quiere ser autónomo? Bueno, pues porque quiere tener esa posibilidad de generar su propia riqueza. Pone en riesgo todo su patrimonio, todo su tiempo, todo su trabajo, toda su atención para intentar generar riqueza. Y por supuesto, va a generar riqueza para él mismo. Pero está generando riqueza también para la sociedad, con sus impuestos, con esos puestos de trabajo que crea. Bueno, pues eso es un autónomo. Y todavía hay gente que quiere ser autónomo. Cada vez se lo estamos poniendo más difícil. Porque si al autónomo le cargamos con las obligaciones que tienen los trabajadores por cuenta ajena, que repito, son obligaciones que están trasladadas al autónomo y al empresario, que es quien paga la gran parte de la seguridad social del autónomo, pues vamos a tener un problema. Y es quién va a generar riqueza y quién va a generar puestos de trabajo. Y es que mucho me temo que el gran problema lo tenemos con nuestros dirigentes. Como decía antes, de un lado y del otro, ninguno sabe lo que es un autónomo. De verdad, no de boquilla. Ninguno sabe qué es eso de la incertidumbre que tiene un autónomo y, bueno, pues la falta de seguridades que tiene a la hora de llegar a final de mes. Es que no lo entienden nuestras autoridades y no lo entiende gran parte de la sociedad. Todos habréis oído esa frase que se le dice mucho al autónomo, pues deja eso y búscate un trabajo, que está muy bien, que, bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero necesitamos que haya autónomos y necesitamos que haya empresarios para que generen los puestos de trabajo, para que después el que quiera, que así debe ser el que quiera, pueda encontrar el puesto de trabajo que se merece. El que quiera pueda encontrar el puesto de trabajo que se merece. Eso depende de que haya puestos de trabajo, de que se esté generando riqueza y de que haya autónomos y empresarios que estén produciendo esos puestos de trabajo. No nos equivoquemos. El empleo público está muy bien, trabaja sobre nuestros servicios, pero no es empleo productivo, no es actividad productiva, no es la que genera riqueza. Al final, todo eso lo tenemos que pagar con la riqueza que genera el sector privado, que generan los trabajadores, que generan los contribuyentes. Y cuando no llega con eso, pues con la deuda, que no deja de ser un impuesto aplazado, un impuesto que le estamos dejando, que le estás dejando al tú del futuro y a tus hijos y a tus nietos. Toda esa deuda en algún momento habrá que pagarla. Y es que cada año gastamos más de lo que somos capaces de generar. Luego tenemos un problema importante. Pero es que tenemos un problema importante en este país, porque tenemos que recordar que más del 95% de nuestro tejido empresarial está formado por autónomos y pequeñas empresas. Y a mí me parece muy bien que se quiera cambiar el modelo productivo, si es lo que estamos intentando aquí, acabar con los autónomos y transformarlos en trabajadores. Pero entonces habrá que tener un plan B, habrá que tener otro modelo de negocio, habrá que tener ya esas empresas medianas y grandes que tienen otros países. Pero si acabamos con los autónomos, si acabamos con la PyME y todavía no tenemos esa mediana gran empresa, que puede ser lo que se está buscando, pues vamos a tener un problema importante. Y claro, con esta noticia de los 6.500 millones de euros más para el 2026, rápidamente han salido los portavoces a decir que no es con su vida de cuota en el RETA, sino que se van a recaudar esos 6.500 millones simplemente porque va a haber más autónomos, porque va a haber más economía. Esa previsión al 2026 nos la hemos inventado, ¿no? Nos la hemos hecho así porque realmente ahora mismo es muy difícil prever cómo vamos a estar en el 2026, cuándo vamos a empezar a crecer o cuándo vamos a alcanzar al menos la actividad que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, pues todas esas previsiones que han ido haciendo han sido erróneas. Así que para el 2026, 6.500 millones más en el RETA, solo puede querer decir, pues lo que estamos hablando, que se pretenden subir esas cuotas y como dicen en sus objetivos, pretenden equipararlas con la cotización que tienen los trabajadores. Así que queremos laboralizar a los autónomos en las obligaciones y bueno, pues en los beneficios, en las protecciones, pues como no se puede, pues no se podrá hacer, pero quiero decir que si llevamos este plan y lo vamos proyectando hacia el futuro, el futuro será incierto porque no tendremos quien genere riqueza, no tendremos quien cree puestos de trabajo y muy importante, no tendremos quien pague la fiesta, quien pague con sus impuestos, con sus puestos de trabajo, con esos trabajadores que están trabajando y no están cobrando subsidios, sino que están generando su propia riqueza, están gastando y están, bueno, pues provocando que nuestra economía se mueva. Así que muy complicado todo esto que se quiere hacer. La sensación, bueno, pues viene Europa, nos interroga, nos dice que estamos en una situación comprometida, le decimos que para el 2026 lo tendremos resuelto porque vamos a recaudar 6.500 millones más de euros en el RETA. La Unión Europea dice, bueno, pues si tú lo dices, los agentes empresariales, las asociaciones, los autónomos, nadie ha negociado nada de esto con el gobierno y bueno, nos da la sensación de que volvemos a la famosa estrategia de el que venga, que arree. Al que le toque tomar decisiones en el 2026, pues ya verá si sube esas cotizaciones o no las sube. O bueno, tal y como van las cosas, no le queda otro remedio que subirlas porque, bueno, es muy difícil permitirnos ya más deuda, es más difícil seguir con estos déficits año a año y cada vez va a ser más difícil pagar esa deuda que ya es la tercera partida de los presupuestos generales del Estado. Así que, amigos autónomos, mucho me temo que el caballo de Troya ya está dentro. 2023, 2024, 2025 nos han subido las cuotas, pero bueno, han empezado a calentar el agua caliente, estamos a gusto en la cazuela, pero para el 2026 le van a dar al fuego con potencia, necesitan recaudar más dinero en el RETA y eso hará que poco a poco nos quedemos dormidos en el agua y, bueno, pues la gran mayoría de los autónomos terminen por tener que desaparecer, no por nada, sino porque no serán capaces de hacer rentables sus negocios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que te haya parecido interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del autónomo, de la empresa y, bueno, pues de las medidas que se toman para recuperar la economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.